Hay que ir libre señores para el equipo Mirasol por la tribuna principal por la Dagoberto Fonte cerca del vértice del área Va a caer esto en forma de centro, le va a pegar Cepelini 1, 2, 3, 4, 5 camisetas del equipo Mirasol en el arco de la tribuna Abadí buscan la apertura de la escorzona de la media luna Allí están todos los hombres Mirasoles que busca por arriba Cepelini que va a mandar la pelota, no habilita Gustavo Tejera Abierto está por el sector Ramos, pero sin embargo la manda al medio centro ¡Está! ¡Darias! ¡Gol! Gol de Peñarol Ramón Arias, el centro que vino de Cepelini Le perdieron la barca al Cachila Que definió solo contra el segundo poste de golpe de cabeza Cabezazo con pique incluido para aumentar la dificultad al guardameta Martín Rodríguez En 8 minutos del segundo tiempo Pasa a ganar Peñarol el Mirasol 1, Nacional 0 Ramón Arias de cabeza, Brenes Cor Y de Cachila tuvo poco, Ramón Arias fue una Ferrari Para picar y ganarle en ese pique corto en el área rival A los futbolistas de Nacional, habilitadísimo El ex defensor para mandar un cabezazo de pique al suelo Y a la red, inmejorable testazo del 21 Para que Peñarol en 8 del segundo tiempo ahora Le esté ganando Nacional 1 a 0 Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uy